Maneja la pelota Cristal, Ray Sandoval, busca el apoyo con Lobatón, en el medio está Pedro Aquino, la tiene Pedro, bueno, toque por derecha, aparece Reboredo que la baja, está en el área, viene Reboredo, le pega... ¡Gol! ¡De Portín Cristal! ¡Gol! Renzo Reboredo, Renzo Reboredo, la paró de pecho, le pegó un remate cruzado potente, que se metió en un huequito por el palo derecho de Cáceda, gol de Cristal, uno para Cristal, cero para Universitario, ¡Gol! DRPP y Capital Deportes El buen pase de Aquino, control orientado de Reboredo y definición cruzada, ahora la domina Cristal con Josemir Bayón, nuevamente con Céspedes, por el centro aparece ahora Pedrito Aquino, va tocando con Calcaterra, que lo ve muy bien, es un golazo, está Bayón en el área, es un golazo, salve en la línea Silva, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Portín Cristal! ¡Santiago Silva, ahora sí la metió, ahora sí la pescó, ahora la encontró, gana Cristal por 2-0, gol de Silva, ¡Gol! DRPP y Capital Deportes Universitario lo quiere de este tiro de esquina, va a mandar el balón Flores, está peleándola también ahí, Guarriza, Rengifo, va a venir el centro, la pelota al área, ¡Gol! 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 ¡De Universitario! Rodrigo, el gato Cuba de cabeza, le pone picante, le pone aderezo, le pone aquí, ¡Gol de la U! ¡Gol de Cuba! ¡Gol! ¡Gol! Ugarriza, cuidado con Ugarriza, que lo veo peligroso, con ganas de notar, viene el centro, balón al área, sale Malpenny, ¡Rengifo! ¡Gol! 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 Deportes Minuto 42, un cabezazo del charapa, Alan, un cabezazo de gol, un cabezazo con garra!